Es un placer y un orgullo como santegueño poder tener la posibilidad de ser partícipe de estas acciones que son muy simbólicas para la ciudad y para la provincia en lo turístico. El 18 de mayo a partir de las 8 de la noche va a comenzar la actividad con un acto oficial de apertura de temporada turística Termas del Río Hondo 2019. Estarán presentes autoridades provinciales, autoridades nacionales, quienes además de dar sus mensajes a los turistas y al pueblo de Santiago del Estero, van a participar de la bendición de las aguas termales y luego se van a trasladar hasta el casino provincial donde se va a realizar el lanzamiento formal y simbólico de la primera bola del casino con lo que se da por oficialmente habilitada esta temporada turística. Posteriormente habrá espectáculos gratuitos frente a la plaza central, frente a la esplanada del casino, que tendrá la participación de artistas locales y como artistas centrales estarán actuando Sergio Galleguillo y los techis. Consideramos que son símbolos del norte argentino y que precisamente Termas del Río Hondo es una referencia del norte argentino, por eso estos artistas van a estar juntos en la misma noche actuando con espectáculos gratuitos para toda la gente. El desafío es precisamente estimular al turista que pueda salir, presentarles propuestas que le generen bienestar porque es lo que necesita el turista, pero a la vez propuestas que sean accesibles desde lo económico, que se complementan con buenos productos turísticos, con buenas propuestas turísticas, con buenas propuestas de recreación. Y la consecuencia de ello es precisamente la llegada constante de turistas que tenemos desde el mes de enero, cuando comenzamos con la habilitación de la playa del lago. Durante todo el mes de enero hubo actividades y la playa del lago fue un poco el producto central con el que estuvimos trabajando. En el mes de febrero se realizó la fiesta regional de la cerveza, tradicionales corzos del norte, en el mes de marzo tuvimos el MotoGP, en el principio del mes de abril ya estamos con Semana Santa, y el trabajo continúa porque las acciones de posicionamiento tienen que continuar. Hemos recibido a 50 agentes de viajes la semana pasada, ayer estuvimos participando en un nuevo workshop federal en Capital Federal, donde también hemos presentado termas de Riondo. Este fin de semana, mañana mismo comienza el Congreso Regional de Odontología, uno de los más importantes de Argentina, se hace un track day de motos en el autódromo. La semana siguiente tenemos no solamente la apertura de temporada, sino también el ultramaratón internacional en el autódromo, un torneo de golf. La semana que sigue hay competencias de la PICER en el autódromo. La semana posterior vamos a tener el Top Race, la semana posterior un encuentro de Ducati, la semana posterior el turismo carretera y así vamos a seguir durante todo el mes de junio con muchas actividades, tanto en el Autódromo Internacional, en la cancha de golf, en el Centro Cultural San Martín, y las obras teatrales que también van a estar trabajando y van a ser otro atractivo para la ciudad.